¿Cómo anda Miguel? ¿Bien? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? No vine anoche, Miguel. ¿Encontró desorden en la cama después de dormir yo o no? ¿Eh? ¿Eh? No, porque yo soy de desplazarme para dormir, ¿viste? Capaz que encontró desorden en la cama. Bueno, por ahí estamos. En el 2 está Moraga, que le cayó el idianito. Señoras y señores, les voy a hacer estos tres pingos y les voy a dejar a mis compañeros. ¿Cómo era Don Rubén? 8 segundos más. Andrés Rubén, Rubén Andrés. Con Rubén Andrioli, con Verón. ¿Dónde andaba Verón? ¿Dónde andaba? A Verón se le va a mamar la tarmera. Se le va a vivir. ¿Eh? Con Andrioli, con Alberto Flecha, un conocido de esta zona que hoy decía, hace unos años ya que estamos compartiendo escenario. Y me quedaba yo, me quedaban algunas cosas cuando se iba el overo despedido del palenque número uno de los campos de Gineteada. Y ahí vamos a empezar a recordar. Se va Coco Martín. Atención. Atención, señores. Está el pingo. Salió de punta. Guarda que va a escondar la cabeza. Ahí lo tenemos. Gineteando. Se va arriba. Es de a caballo el chico. La vamos a aplaudir. El día de hoy. Tiempo, 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 tiempo. Lo aplaudimos. Coco Martín, señores. En el eléctrico de la marca de Juancho Martín, la primera emoción con el cuero tendido. Atención, señores. Y ya me voy, y ya me voy hasta el dos. Lo veo que están rendando y así voy, sintonizando en el momento mi voz. Yo le agradezco a Dios y el momento le suplico y de esta manera explico. Es justo que un verso le haga para este Emanuel Moraga de los Pagos de Indio Rico. Ahí lo tenemos. Despejó Reven que el hombre, ah, negro, que lo agarró. Es de a caballo. Hizo cintura. Se fue arriba. Ahí lo tenemos. Lo aplaudimos. Manuel Viejo. Ahí, ahí, ahí. Bueno, bueno. Ah, Emanuel Moraga, señores. Se le está faltando el aplauso, eh. Le está faltando el aplauso, señor. Lo aplaudimos a los chicos. Otro que se va por allá. Lo agarré a la pasada. Se llama Ale Genco. Me dice Federico Herrera que hay suelta. Ay, qué tibio que lo enganchó. Ale es viejo. Ahora sí le agarró el compás. Lo quiere cargar a la cruz, que sí o que no. Gineteándole vestirada. ¿Ven qué tiempo? Tiempo de campana. Tiempo de la gente que apadrina, señores. Y me voy metiendo con el Ruso Gómez en el barraquero de Ignacio Comas en el 1. Santiago Rodríguez en el Rocky de Ignacio Comas. Y Javier Aigala en el 2 de Emilio de la marca de Pijón. Herrera, señoras y señores. Pero le voy a poner palabra. Es mi amigo y se llama Alberto Frecha. Y lo tenemos a un hombre de caballo como es el Rusito Gómez. Vamos, Ruso viejo que todavía se va. Se va Palenque número 1. Seguramente son las primeras enganchadas de estos potros. Se va al reservado del Ignacio Comas. Lo asoma un poco. ¡Ay, ya bueno, bueno! Se fue ganando el reservado. Y vamos al Palenque número 2. Lo tenemos. Santiago Rodríguez. Javier Aigala al 3. Y se prepara al Palenque número 1. Viene el caballero. Ya caballada de Pichón Herrera. Bueno, vamos al Palenque número 2. Se va al Palenque número 2. Vamos, Negro Gaucho. El jinete se llama Santiago Rodríguez. Vamos, Santiago viejo. Palenque número 2. Se va. Se va. Se va Santiago Rodríguez. Vamos a ver qué suerte tiene. Está este cruzón reventa. Y se fue. ¡Ay, qué enojadito salió! ¡Bueno! Corta la conversación y afuera, che. Vamos, Palenque número 3. Estos potros son de Ignacio Comas. Mirá al Ignacio. Compadrón es de Ignacio. Pero el presente lo tenemos a Javier Aigala. Vamos, Javito viejo. Echó Mano Reven que se va a ir. Reservado que le pertenece al Ignacio Comas. Ahí está. Un tordillo medio azulejo, che. Lo va a levantar en los fierros. Lo va a levantar en los fierros. Ahí que salió enojado, che. ¡Ay, lo asomó un poquito! ¡Bueno! ¿Está golpeado? ¿Está golpeado, Javier? Por el brazo. ¡Ay! No, no, no. Bueno, déjelo inquietito. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!